Hola ¿Alguien me quiere ayudar a lavar trastes? Hola Ceci Escobar Hola Hola, Hola Quiero que me ayuden a hacer oficio, quiero saber cómo está esa gente hermosa Tengo hambre y no he cocinado nada Quiero saber quién me va a invitar a comer ahora en alguna casita Hola, Hola Noemi Cruz, Mara Hernández, Yolanda Lavando estas cacerolas, miren ustedes Lavando este trastero mero bueno Todos aquí ocupaditos y cómo está toda mi gente hermosa Hola Saraí Atol de elote, qué rico Qué pasó Ana Montoya desde Costa Rica Saluditos Voy a ver lo que puedo leer esta hermosa porque miren estoy lavando trastes en este cinc tan pequeñito Y toda la gente allá está calladita, hoy no he cocinado Sí cociné pero tenía ganas de comer pupusas y me voy topando que no tengo quesos Ay no Y tengo que irlo a comprar y está algo lejitos A la tienda que voy Marta Marisol Hernández Saludos desde Atlanta, Georgia Saluditos Michelle Parra desde Houston Hola mi chula Doris Estrada Verónica Rauda, hola Isabel Diego Bill Mariola Saluditos Vengan a ayudarme a lavar trastes No diganme ustedes María Elisa Hernández Arana Ay Tengo ocupadas las manitas Ya vamos a ir a ver qué está haciendo María José Tiene un trabajito con Rafael por allí Así que nadie me quiere acompañar a hacer comida No he hecho comida Ay Están lavando este montón de cacerolas Usted porque ¿Quieren ir a ver qué está haciendo María José con Rafa? Fíjense que ya días ustedes que compré esta cafetera esta cafetera en una yarta la compré y vieran qué bonita me ha salido a usted Quisiera Quisiera compartir con ustedes una tacita de café Fernanda Interino Lourdes Saluditos Alonso Mejíbar Saludos A Gilda Carolina Sánchez Saluditos mi señora hermosa Telma Saluditos Desde California Ay que rápido pasa Mansi Méndez Michele Daisy Aurora Díaz Saluditos Lavando tras de usted Ayer hice unas tortas de elote Todavía están buenas Tenía cinco elotes en la refe Ustedes que ya ves que guardé Entonces Dejen ver acá empezar medio botar los mentados de elote Ustedes que yo les hice unas tortas, algo cayuditas Pero las hice Vamos a empezar botarlas de Ayer Ay que Mira al menos desocupé un pedazo aquí Ya que el día le aves le queda un algo libre va usted Aurora Aurora Erika Díaz Saludos desde Washington De Seattle Rosalinda Muchas gracias corazón bello Saludos Ya vamos a ir a grande a los amis que están haciendo Al María José Jacel Saluditos María José quiere decorar su Su cuarto Le voy a dar un tour por la casa un ratito Hola Joel El Chapino Abre la puerta María José María José quiere decorar su cuarto Miren Dora Milanes Saluditos Saluditos Marta González Aquí está el Honey Aquí está la princesita Están pintando el cuarto Están ocupados Y yo Y yo Traveseando Porque no he hecho comida No he hecho María Luisa Hernández Arana Saluditos Corazón Briseño Saludos desde Ecuador Saluditos Miren Blanco Lo pintó la María José Usted el cuarto Miren Y por qué lo quería blanco dice en el cuarto María José Porque es más certificado Porque es más certificado Y yo tenía una soy Y pues Ahí está María José Saludos Bianca Están Saluditos Sandra Martínez Matius Salgado Guerrero Aurora Díaz Aurora Díaz Fernanda Y está el Don Rafa El pintor El pintor Deisy Bunes Valde Benito De Chile Saluditos 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 Profesionales Profesionales De cuarto Propio Profesionales En casa Ah En casa Bernie Ramírez Hola María José María Pardo Dice que te va a quedar bien bonito Dice Ruth Ávila Buenas tardes Mi princesa Claudia Claudia Cardoza Saluditos Saluditos Mi chula hermosa Y muchísimas gracias Aquí los trajimos Para ver Que están trabajando Esta gente Están de pintoras María José Ana Padilla Saludos Desde Arizona Saluditos Hasta Arizona Arizona Sandra Luz Sánchez Desde Phoenix Gracias Saluditos Hasta Phoenix Dice Dice Así se lee Va Pedro Ara Araqui Desde Benis Mérida Venezuela Saluditos Hasta Venezuela Ajá Mayra Yanet Cerrato Gutiérrez Gracias Desde León Buenajuato Buenajuato Oh Buenajernic 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 judith ay judith saluditos desde nevada fernanda desde méxico dice marie marie la mesa dice que maría josé está más flaca maría josé te va diciendo que está flaca marielena dice que tú estás flaca porque es un vio a la panza como no matthew salgado gómez aquí la estamos saludando para que su esposo no la regañe silvia martínez si la saludamos arsenia pérez hola vaya rigo no tiene que hacer no tiene que ser y bosque trabajando como siempre porque casi una vez por años así se le pinta luciana aquí nos saluditos desde el salvador gracias claudia aguilera dice saludos desde mi bella tierra nicaragua yesenia servantes quidicia quintanilla saludo desde costa el sol maría josé en la playa está maría josé en la costa del sol hija en el salvador la punta berta zamora cómo vamos con esa pintada dice pues mire blanco brinda soto silvia martínez corazón briseño saludos a toda la gente de la unión no es ni rodríguez nada amor esperando estoy que alguien me invite a comer claudia aguilera están pintando estaba si estaba de azul usted sí sabe verdad jocelyn maría luisa hernández jocelyn maría luisa hernández pues esta niña la quería hablar usted saber desde barcelona españa maría luisa hernández arana que están viendo desde españa mira rafael ay saluditos hasta españa olé gloria ángeles jocelyn vázquez nuri de hernández saluditos nuri hasta teclama no rigo bayola aquí es el cuarto de maría josé que están pintando susana saray habla chulita quiere que inviten a comer si quiero que me inviten a comer porque este hombre no ay mire con tanto que hacer yo que dejaron las pupusas michelle galvez desde honduras pero no tengo queso catracho hola catracho 777 licef marín y las hijeras ah ahi esta alondra torres hola alondra no 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 nuri de hernández nos esta viendo desde el mercado de santa tecla rafael si si pues ya te dije pues que es de santa tecla desde santa tecla gracias saluditos felicitaciones viste la puerta pa carol carol rivera y maria josé que hizo dice ay yo recorte todo el trin pinte todo el trin y ahorita pues pinte saludo a carmina carmen lo conoceremos dice saludos a todos los que no me conocen pero pronto lo conoceremos dice saluditos 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 para esos niños hermosos para para edder mi señor mi señor hermosa pues aquí esta la chula trabajando ahorita la otra chula no se fue malo no se fue que no escogió un mal camino escogió un buen camino hola jaime uno veintinueve quince roxana tinoco desde nueva jersey rosy ribera aquí están los saludos ok ruth ávila que cuando pasemos por orlando dice que le avisemos a garcía saludos desde barcelona gracias mi chula saludos a florida porque berta zamora saluditos saluditos gracias gracias jenny hola jenny pues mire que aquí están estos pintores vengase jenny aquí necesitamos ayuda y le vamos a dejar unas pupusas locas hola jenny esta en mitad sin queso no pero el queso no mas esta no el sims es fuerte estamos a ver el catracho el catracho siete siete mando un chiste esta bueno si es el catracho allí dice despues te lo leo listo jenny Claudia Cardoso bonito les esta quedando el color blanco usted Jaime gracias Noemi Merlos Valentina tengo un bebe de diez meses ¡Ay, tan chula, mi papá, bello! Que le ponen a Chulita Divi. Yo voy a cantar una canción. Sansón era un muchacho. Como yo. Nancy, usted crea... Uy, Jesús. ¿Qué es esto? Sí. Estamos viendo la ventana de María José. Brian Santos, saludos desde New York. I love you, María José. Dice, pues aquí está la bucha pintando, mira. Vaya, Brian Santos. Pues no, no sé, catracho. Saludo. Mira, dice, ¿saben por qué el buey busca el agua? No lo sé. Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque el agua no va a buscar a él. El agua no lo va a buscar. Berta Freguín. No, Bertita, aquí estamos. Es que se arruinó el Wi-Fi. No, es que a mi cuarto no le pega Wi-Fi. Y gracias, mi chula hermosa. Saludos. Beatriz M. Dice, saludos a don Rafita y a la María José y a la chulita. ¡Den saludos! Saludos. Saludos. M. Beatriz. Beatriz. Guay. Kirina. Hola. Franklin Mejía. Hola. Ay, me asustaste. Me asustaste por que le malaste, Dios de Dios. ¿Y por qué tienen abierta la ventana, bicho? A ver, mañana se lo va a dar bien. Virginia Rabatán. Un saludito desde Finis. Lourdes Raimundo. Hola, salúdeme chulita. A Lourdes Raimundo. Saludito. Lourdes Raimundo. Vaya, el catracho dice que cabal el agua. Ah, ¿a que sí? Son inteligentes, Rafael. Ceci Escobar, chulita, le invito a mi casa. Cuando venga, yo que no tenía dónde ir. Pero vieron de la Ceci Escobar, allá me está esperando, mira. Vamos. Vamos. Saludos y muchas gracias por prestarme el lugar donde voy a llegar. Sí, porque nosotros no tenemos ahorita dónde llegar. Marta Patiño. Hola, chulita linda. Susana Saray. Sí, se cortó, fíjese. Rosy Rivera. Saludos. Joana de Díaz. Gracias. Aquí los traje un ratito donde están, este, pintando esta gente. Esta es ya la tercera capa o la segunda capa. Ah, ahorita la segunda. ¿Ya? Este es el clóset de María José. Lo han tapado. Yo creo que ya se volvió a cortar esta cosa, María José. Saludos a Edith Martínez desde Queens, New York. Yes. Hoy. Yo me pude recordar todo lo que dijo. Sí, eso es que son bobos. Él es más, María José. No. You can do it too. Me, eh, saluditos, Gloria, perruzco, saluditos. Saluditos. Sabes que usted necesita trabajar con pozos. ¿Qué es eso? Hay completamente en todo. Logur de Mejía. Hola, chulita. Miro todos sus videos. Me encantas. Gracias, mi chula hermosa. Para trabajar su memoria y su mente. La memoria y la mente. Ya. Por tío, por tío. Saluditos. Por tío, por tío. Saludos. Por tío, por tío. Almas sustra... Sus baita. ¡Oh, felicidades, amigos! Llegaron a los 26. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o a qué? Ajá. Muchas gracias. Ahora le paso el micrófono a Aldón. Gracias por su apoyo incondicional que le tienen aquí a Mijani. Y bendiciones para cada uno. Se encuentren donde se encuentren. En cada diferentes países, ya se sabe. Saluditos, bendiciones. Y ahora le prestas el micrófono a... A DJ María José. Ok. Muchas gracias. El Rigo Bayola dice que tiene lista su brocha para ayudar. ¡Que se venga! ¡Andrigo, vengase! Aquí le hacemos una pupusa loca. ¡Venga! Con un batecito después que terminemos. Ajá. Porque me da una nada más. María José dice a los amigos que si le vas a enseñar la remodelación después del cuar... Después... Claro que sí. Beatriz me dice... Sí, le voy a enseñar cómo lo decore. Dice Florecita S.A. Saluditos, dice... Me dijo que voy a la tienda a los... A ver qué compro. ¿Ah? Yo quiero comprar... Otro. Tania Alexander, saluditos. Trini Suruy. María José. Sí, dice María José que le va a enseñar. ¿Y qué más dijiste, María José? Lo mismo puede llevar a de compras. A ver qué compro. Ana Duran, saluditos. 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 Dice Brian Santo que él empezó a ver este... Está mirando el canal. ¿Por qué no? Dice. Gracias. Gracias, Brian Santo. Gracias, Brian Santo. Otro hombrecito más. Que se agrega ya a la lista de Chulita TV. ¿Otro? Porque son bien... No son muchos los hombres, Brian Santa. No. Él... Es la mamá de él. Él... Edith. Era la... Es la mamá de él. Oh. Y... Y viendo a la mamá. Pero pronto ya se va a hacer adicto. Y usted va a aprender a cocinar esta rita receta con Chulita TV. ¿Dónde anda, Jenny? Que dice que no hay señal. Pero gracias porque al menos lo está intentando de estarnos viendo. Saluditos a sus dos niñas. A su esposo. Con quien ande por ahí. Dios me lo guarde. Que Dios me lo cuide. Anda de vacation a Jenny. Y no nos llevó. Janet Zamora. Y que también se... Se... Se pintan las... Las puertas, ¿no? Ya. Ah. Ya ves que es blanco, pero es diferente pintura. No vas a creer que la misma no aparece. Gracias, Miriam Mendoza. Janet Zamora. Leticia Galeas. Gracias, Don Rigo Bayola. ¿Qué dice Don Rigo? No me perdés nada. Dice Rigo, bendiciones para todos ustedes. Los estimos y les mando un fuerte abrazo. Gracias, Don Rigo. Gracias, Rigo. Que nos ha dado desde un principio. Porque Don Rigo es uno de los primeros que yo me recuerdo. El maitrito también. Miriam Mendoza dice hola. Don Rigo, usted es un rockstar, como dicen. Usted también es un rockstar. Don Rigo. Don Rigo. No se oye. ¿Qué? Ya me caíste. Bien. Sí, dice María José que está telgada, dicen. Mirala, Jenny, anda en Charanuga. Anda, chulita, con mis niñas y su esposo. Saludite y que disfruten al máximo. La doña no me quiso llevar. No te quiso llevar, Jenny, ni ir a María José. Allá, Charanuga. Yeah. Tú quieres ir al acuario. Gracias. Claro, aquí andamos a la orden, dice. Con la única e inigualable señora campeona. Gracias, Don Rigo. Gracias. 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 De nada, Jenny. ¿Qué dice la Jenny? Ay, anda por Charanuga, dice. Quizás por el acuario anda, va. Yeah, por la mente. Gracias, Antonio Osorio. Maybe, like, cerca de, or like, Ruby Claus, or like, Rock City. Mirala, chiquita, gotereña, dice. Saluditos a la familia chula desde Montreal, Canadá. Dicen, oigan, saluditos. Saluditos. A la micha la traigo bien pateada, yo. Cada rato me alcanzo. Ah. Cada rato me alcanzo, tío. Sí. Porque el mío es más detalloso que el tuyo. El trabajo de María José Rosy Martínez. Saluditos. María José dice que sos bien trabajadora. Gracias. Saluditos. Pues, claro. Antonio Osorio. Saludos. Y muchas gracias. Dice que él ve todos los videos en la madrugada, dice. Gracias. Y todo, Antonio Osorio. Yo los mando a poner en la madrugada, pero por el resto se puede poner, me da el video. Ahorita no les apuesto, pero dice que al ratito que termine de pintar, lo va a ir a poner. ¿Verdad, María José? Claro que sí. Clarita Gotereña. Clarita Gotereña. Saluditos. No, chiquita Gotereña, dice. Yo poniéndole Clarita. Mira, la Jenny que desde ayer anda choteando por allá en varios lugares. Mira, qué galán. Ay, buena la vida. Buena, la Jenny. Silvia, ¿cómo pagan ahora para que yo venga a explicar para pintarme? Claudia Ferrer. Ana, saludito. A siete dólares para comenzar. Oye, este bicho, el Brian Santo, dice. ¿De qué clase de reloj tiene María José? Dice, de los baratitos, mijo. No creas que son de los caros. Ajá. Como ella va a ser enfermera, tiene que andarse acostumbrando a reloj, pero son de los baratitos. ¿Pero le quieren mandar uno de mí? ¡Hola! ¡Florecita! Estamos promiéndola. Dice que está haciendo tostones, pues invítenme a comer y ahí le llego. Y ya pintaste la puerta de atrás. ¿Y ahorita? De la frente. Karina Cruz, muy bien, chulita. Gracias. Ella nos está viendo desde el Estado de México. ¡Saluditos! Joana de Díaz, dice que le gustó tu playera, María José. Gracias. Aunque ella la tengo toda curtida. Joana de Díaz. Uriel Reyes. Así. En ya tu lomo quiero que dices. Ana de San Antonio. ¡Saluditos hasta San Antonio, Texas! Y que a siete dólares, dice. Marta Isabel Chinchilla Valiente. Hizo ceviche, dicen que sea un cevichito, se me antoja Ah, los aprendiste a ganar 7 pesos Gracias Joshua Pero si ya puede, se le va a pagar a 6 ¿Qué? Ah, el men... ¡Steve! ¡Hey, Steve! ¡Steve! ¡Hola! ¡Ceviche! Vaya, hable unas palabras en inglés, don Rafael Ok, Steve nos está viendo, un día vamos a tener al gringo aquí Lo vamos a ver porque quiere comer pupusa, dice el gringo Steve Decirle unas palabras alusivas para el gringo Decirle que lo vamos a invitar un día a comer pupusa aquí Mi mamá dice que un día te invitará a comer pupusa para que puedas probarlas Un día Es que él solo ha probado el ceviche No, también parece que le digo Tamales le llevaste una vez Pero él quiere ceviche porque es el mejor que ha comido en su vida, dice ¿Steve? ¿Cómo se llama el apellido? Chalo Chalo Ajá, Chali ¿Cómo es? Ahí está Chalo, 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 chalo Chalo, chalo, chalo Chalo Steve, chalo 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 Sorry, Steve Un día te vamos a tener aquí, te vamos a presentar con todo aquí, los amigos She says that one day you're going to be here and we're going to make a video, so we, um, ¿cómo se llama? So all, all Chilita's friends can see you Edwin Bonilla, gracias, desde Michigan Edwin Bonilla nos está viendo desde Michigan Claudia Ferrer Norman Hernández Yesenia Orozco, saludos y gracias Muchas gracias Brandon y Cindy, saluditos para mis chulos hermosos, son hijos de Johanna de Díaz Viviana Hernández, saludos de este bronceo ¿Vas a comprar en calzonas? Unas calzonas, ay no, yo no quiero volar tanto a ellos Yo no quiero María José, que si tienes novio, dicen No, no tengo, estoy disponible Rosa Moreno, dice hola desde España, Rafael Saluditos, Rosa Moreno, hasta España Saluditos Hola desde California, por primera vez Michelle La Prieta Saluditos, Prieta Saluditos, Prieta La Prieta, saluditos Polita, saluditos Saluditos No hombre gente, yo tengo que ir a la barra que el montón de trastes que tengo allá Espérate María José, dame chance, voy a pasar Adiós Digan adiós Antonio Osorio Póngase la pan Es Yadira, saluditos 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 Deciles adiós pues Rafa porque voy a ir a lavar los trastes ¿Pero te vas? Si voy a ir a lavar los trastes El hombre quiere estar los habitantes Mientras Cuérate Antonio Osorio Rosa Moreno Dice que todas quieren como a María José como nuera ¡Gracias!